Así que, ya veremos que sucede, esto de nuevo lo empiezo Ay no Ay se mamó Se llegué, se mamut Se mamol Ay me agotaron Ay no Ay no No me morí, no puede ser eso, no me morí A día de hoy sigue con traumas No me están enojando, me están enojando Ya me morí, ya me morí Ya me morí Esa jugada estaba pensada así Eres un grandísimo estúpido No 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 Me pegaron, voy a morir Estoy súper muy alto, estoy súper muy alto No No Usted no aprende, verdad No No se fue, ahí aparecen en mi pez No No Ya perdí Ya perdí Ya perdí Ya perdí Ay sí Historia ya es Y yo acepté mi amor Te extrañaré Admitió Lo sé Te quiero ¡Gracias por ver!